¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Es una sombra. Abreme la puerta. ¡Avanza! ¡Hola amigos, amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ghost Hunters Corp. He subido el nivelito, con lo cual ya tenemos nuevos accesorios. Me he comprado el detector... A ver dónde está. Aquí está. Aquí lo tenéis. El detector Ock. Que está fenomenal. Porque podemos detectar ahora ya los objetos malditos que nos vayamos encontrando. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a llevar esto. Vamos a llevar también... ¿Qué más llevamos? ¿Qué más llevamos? Son estos. Venga. A ver si hoy podemos hacer la misión completa, incluyendo los objetos. Y le podemos hacer el exorcismo. Dejamos esto. Haciendo luz. Me gustaría al principio de la partida... Poder hacerme una ronda por la casa. A ver si puedo detectar dónde está la habitación maldita. ¿Vale? Se puede ver porque hay orbes. Bueno, no me deja entrar. Y yo creo que podemos hacerlo. Vamos a llevar la cámara. Visión nocturna. Esto. Y nuestro amigo. Que no se quiere venir a ser nuestro amigo. Ahí. Venga. Vamos a ver... ¿Qué tenemos hoy por aquí? Ya sabéis que este juego con auriculares... Es... Un espectáculo. Voy a traer más cositas, más cositas, más cositas. Estamos hoy a tupe. En una de estas... Estoy esprintando. Me va a salir aquí fuera. Y me va a dar... Me va a dar una sorpresa. Y esto también. Todo, todo, todo. Aquí queremos todo. Esto da luego puntos. Que es como una GoPro, ¿no? Unos flashes. Fantasma, ¿puedes oírme? Fantasma, ¿me escuchas? Aquí ha estado porque... La luz estaba apagada. Fantasma, ¿estás aquí? Algo suena. Fantasma, ¿me oyes? La cámara, ¿dónde le he puesto? Aquí. Que no me la pilla. A ver. Vamos a ir a por el libro también. Vale. Que no me funcione el este. Vamos a llevar el libro. Y vamos a llevar... Pues ya que estamos, igual me llevo el trasto este. Así lo probamos. Todo sea que palme. Porque es bastante caro el aparato este. Lo que pasa es que, claro, te da bastante dinerito. Fantasma, ¿dónde estás? Vamos a ver. Esta no es la sala maldita. Esta tampoco... Solo está la arriba. Vale. ¿Por qué? Pues porque es más complicado llegar arriba. Con vida. Y mantenerte allá ni te cuento. Vale, está arriba. Espíritu, ¿puedes venir? Espíritu, ¿puedes venir? Fantasma, ¿dónde estás? Fantasma, dame una señal. Está como desaparecido, ¿no? Vamos a dejar aquí el libro. Voy a llevar el trasto este. Se supone que debe parpadear como si fuera radiación. Silencio, a ver. Me preocupa bastante que el fantasma está como un poco missing. Aquí no hay nada maldito, ¿vale? ¿Qué ha sido eso? ¿Ya empezamos con los ruidos? Esto no detecta nada. A ver si me han dado uno defectuoso. Pues de momento no... No funciona muy allá, ¿eh? El fantasma, ¿dónde demonios está? Fantasma, ¿dónde estás? Dame una señal. Fantasma, dame una señal. Esta es la partida más rara que me he encontrado hasta la fecha. Sinceramente. Vamos a ver. Miedo me da, ¿eh? Madre mía. Qué poco tenso. Disculpadme. Aquí hay algo maldito. Madre mía, ¿dónde está? Mirad, ahí está. ¿Veis? Hay algo. Con la cámara de fotos, esa de flash, luego la cogemos y le hacemos foto. Y nos da dinerito. Aquí no me detecta nada. Está bajo. A correr. Está bajo, ¿eh? A correr a la zona segura. Ya. Me acaba de cerrar la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Es una sombra. A verme la puerta. Me han cerrado. Me han cerrado, me han cerrado. No puedo hacer nada. Tengo que esperar, tengo que esperar. Tengo que esperar. No puedo hacer otra cosa. Vale, esto no es. Me han cerrado. Ahora. Vale. Es una sombra. No la veo. No puedo abrir la puerta. Cuidado con dejar las cosas aquí porque se atascan, ¿eh? Hola. Por un crucifijo. Pero ya. Pero ya. No he visto nunca un fantasma tan escurridizo como este. Vale. Ya tenemos un objeto que sabemos cuál es. ¿Vale? Era como un espejo. Vamos a llevar un crucifijo más, por si acaso. Esto también. Total. Al final. Lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Tenemos algo? No. Vale. Este es el 9P. No. Vale. Fantasma. Dame una señal. Fantasma. ¿Puedes escucharme? No. Parece que esto no va a ser. A ver la temperatura. La cámara desviga la han aliado. A ver. Vale. Temperatura negativa. Ahí está el fantasma, ¿eh? Fantasma, ¿puedes escribir? ¿Puedes escribir en el libro? Fantasma, ¿puedes escribir en el libro? Espíritu, ¿puedes escribir en el libro? Os daré un consejo. Y es que si os quita el lápiz. ¿Veis el lápiz que hay? Es que se ha ido a escribir a algún sitio. Entonces tenéis que ir a revisar alguna pared. Fantasma, ¿puedes escribir en el libro? Fantasma, ¿puedes escribir en el libro? No quiere. Vale. Bueno, tenemos dos pruebas. Suficiente para empezar a intentar el exorcismo. Vale. Tenemos que es una sombra. Piedra, incienso y flash. Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo. Vamos a por el... A por las cositas. Piedra, incienso y flash. Vale. La piedra es fácil, pues la puedes dejar tirada. Y basta con que pase por encima. Incienso y la cámara la hemos llevado ya. Perfecto. Venga, que nos estrenamos ya por fin, hombre. Venga. La piedra la voy a poner aquí. No. La voy a poner aquí. Y voy a ir con la cámara para ver dónde está. Fantasma, dame una señal. Fantasma, dame una señal. Esto de que nos encierre... Es terrible. ¿Por qué? Porque no puede salir. Básicamente. Por mucho que le des a la puerta. Fantasma, dame una señal. Que no sé si se pueden recoger los objetos. Después de... Voy a intentarlo. No vaya a ser que me quede luego sin objeto. Este está aquí, no sé si hace efecto. Lo mueve aquí. Vale. Y voy a ir con la cámara. Solo puedo hacer un efecto, ¿eh? Porque si hago más, luego al espectro este, a la sombra, no le puedo hacer nada. Se supone que estaba aquí. A ver. Aquí está. ¿Lo veis? Si esto os lo lleváis al camión, os da dinerito. De hecho, me lo he llevado ahí. ¿Habéis visto cómo sonaba el detector? De... De más malignos. Esto. Dinerito. De hecho, voy a buscar más... Más objetos de esos. Lo que pasa es que, claro, no tengo cámara de esta. No es muy efectivo el tema. Vale. Tenemos el incienso. Esto lo voy a dejar aquí. A ver. Fantasma, dame una señal. Fantasma, ¿dónde estás? La sombra, la verdad, es que da un poco de mal rollo. Y más en este juego, que es un poco de sustos. Ahí está. ¿Incienso? Eso es. Perfecto. Perfecto, perfecto. Tenemos el incienso. Nos queda esto... Y la foto. Fantasma, ¿dónde estás? Venga, a ver si tenemos suerte, hombre. Nos estrenamos ya. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. ¿Dónde? No lo sé. Pero estaba ahí. La cámara... Empieza a volverse loca. ¿Sí, aquí? No. Fantasma, ¿puedes venir? Está aquí. Ahí está. Jodido. A ti. Vale, 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 vale. Nos queda una, ¿eh? Era esto, ¿no? No la vaya a liar yo. Flash, eso es. Fantasma, ¿dónde estás? Además, así, quiero probar una cosa que es... Si funciona luego el detector de presencias, ese amarillo... Una vez ya no hay fantasma. Quiero probarlo. Fantasma, ¿dónde estás? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Y esto está? ¿Qué nos falta? No está hecho el exorcismo y no falta algo. No sé qué nos falta. Nos falta mejor alguna prueba para que nos dé más información. A ver. Si yo pongo aquí esto... Efectivamente, nos falta una prueba más. Tenemos que hacer otra prueba más. Vale, EMF no era prueba. Va a ser una de estas dos. Hasta aquí. ¿Esto? ¿A dónde es? Ah, vale. Nos ataca, nos ataca. No sé de dónde. No sé por dónde. Vámonos. Vámonos. ¿Lo tenemos detrás o qué? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Atrás! ¡Atrás! Maldito, tengo un crucifijo. ¡Atrás! No quiero ver si hay letras. Quiero ver si hay letras. ¿Escritura? No veo escritura en ningún lado. Pero hay ningún lado, ¿eh? A ver. Orbes. Aquí hay orbes. Vale, esta es la habitación donde inicia las cacerías. Sí, aquí hay orbes, pero yo quiero que haga algo, que escriba o que... Podemos intentar soltando cosas así un poco a voleo. Escritura. Es que tiene que ser de las... Vale, el crucifijo este está caput. ¡Puf! Pues, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a ir a tope. Voy a empezar a utilizar todo. Voy a usar el neutrino, el agua bendita, el libro, todo. Si no me da las pruebas, la salta a mí. Las pruebas las fabrico yo. Vamos. Let's go. Yo de aquí me voy, pero... A este le hago el exorcismo, ya te lo digo yo. Esto por aquí. Ramona, ¿dónde está? ¿Aquí? Pues toma. Yo he fallado. Estupendo. Muy bien. Es que está aquí. Dejo aquí la sal, por si acaso. Si cuela, cuela. Es que está ahí. Está ahí dándole vueltas a la cabeza, literal. La sal no... Parece que no le hace mucho efecto. La dejamos aquí. Neutrino, ¿puede ser? A ver. Neutrino sigue ahí. Rápido. No, es el neutrino. Vale. Mira, este ya lo tenemos descartado. No es el neutrino, el agua, no sé si he fallado. Voy a ir a por más. El MF no es. Está claro. El libro no sé ni dónde lo he dejado, por cierto. Me parece que me hice la prueba aquí. Fantasma, ¿puedes escribir en el libro? Fantasma, ¿puedes escribir en el libro? No, pues toma. Igual va a fallar. Estupendo. Sí, ahí. Se me está haciendo derrogar aquí la amiga. Vamos a ver. Libro no es. Porque el lápiz sigue. Está todo. ¿Qué nos falta? Cerrar la puerta lo primero. Segundo. A ver, os pide. Campos electromagnéticos no lo tenemos. Prueba, prueba de audio, sombra. Es que esto ya lo tenemos todo. Es que esto ya lo tenemos todo. Esto ya lo tenemos todo. Puf, pues como no sea... No sé. Pues nada, chicos, llevo intentando como 5 o 10 minutillos el haber probado cosas para hacerle. Le he probado a leer el libro ese, el del exorcismo. No, he probado todo. No me da ninguna señal. No sé si vosotros sabéis cómo podíamos tener... A ver, que me equivoco. La última prueba... Esta no era, estaba claro. Nos faltaba escrita o audio. El audio... Yo no he escuchado, o por lo menos no me ha parecido escuchar ninguna de las tres que indica aquí. Idea de prueba es crítica. Escrita, he mirado, no había nada en las paredes. Le he dicho mil veces de escribir en el libro. No hay libro. Y entiendo que tengamos todo bien. Hemos hecho estos tres. No sé por qué nos sale. No sé si a lo mejor es un... Si ponemos otra más ya, hay que hacer otra acción más. Entonces, a ver... No lo sé, no lo sé. A ver si me podéis decir en algún comentario si tenéis idea de que ha podido fallar. A ver si logramos hacer ya un exorcismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, comenta y suscríbete.